En saldos para balance podemos hacer una búsqueda de los saldos de proveedores a una determinada fecha. Ingresamos esta fecha y hacemos clic en la carita. Tenemos el saldo de cada proveedor y el total. En la carpeta generamos un archivo de texto o podemos imprimir con el botón imprime.